Escuche que cuando se acaba todo queda el amor del Padre Que aunque mi boca guarde silencio, tú todo ya lo sabes Que nada puedo hacer para escaparme de ese amor que solo tú Jesús me puedes dar Me puedes dar Y con mi mundo al revés, tú lo giras por mí Si me fallan los pies, tú caminas por mí Si todos dicen no, tú me dices que sí Cuando me amas Con mi mundo al revés, tú lo giras por mí Si me fallan los pies, tú caminas por mí Si todos dicen no, tú me dices que sí Y ahora fue que comprendí Soy para siempre tuyo y tú eres mío Nada puede compararse a tu amor por mí A tu amor por mí Soy para siempre tuyo y tú eres mío Nada puede compararse a tu amor por mí A tu amor por mí Escuche que cuando se acaba todo llega el amor del Padre Y aunque mi boca guarde silencio Tú todo ya lo sabes, tú todo ya lo sabes ¿Cuánto me amas? A tu amor por mí? A tu amor por mí Soy para siempre tuyo y tú eres mío Nada puede compararse a tu amor por mí A tu amor por mí A tu amor por mí Para siempre tuyo y tú eres mío Para siempre tuyo y tú eres mío Nada puede compararse a tu amor por mí Nada puede compararse a tu amor por mí A tu amor por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.